qué onda manda en este vídeo les traigo cómo reemplazar una marcha de un detroit dd 13 es un vídeo sencillo pero pues espero a muchos les sirva lo primero que vamos a hacer es retirar la tolva del lado derecho del lado del pasajero retirando estos tornillos que podemos ver aquí en las imágenes que tenemos uno aquí abajo debemos de tener dos bueno uno ya no lo tiene ya nos ahorró trabajo y aquí tenemos el tercero una vez retirada la polvera vamos a poder entrar por la parte de atrás vamos a tener un poco más de espacio en el cual nos podremos meter y podremos ver perfectamente los tornillos de la parte de arriba de la marcha lo primero que vamos a hacer es con una extensión un nudo y un dado largo vamos a retirar los cables de la marcha de corriente y tierra antes hay que desconectar las baterías obviamente porque si no podemos causar un corto circuito ya retirada vamos a sacar los cables estos siempre están amarrados con una corbata o cuentan con algún bracket como éste hay que retirarlo también ya que necesitaremos mover los cables demasiado para sacar la marcha ahora nos vamos a ir por la parte de abajo y vamos a retirar la tuerca de los alambres de tierra si no cuentas con el nudo puedes retirarlo solamente con el dado largo va a estar un poco más incómodo yo como estoy grabando pues necesito el nudo y algunas extensiones largas después nos vamos a ir por la parte de arriba y vamos a retirar el tornillo que en este caso sería el más difícil de los tres como puedes ver cabe perfectamente un rachet de tres octavos y el dado largo nos ayuda a que se estire el rachet hacia la parte donde podemos moverlo perfectamente para aflojar la tuerca una vez que la hayamos retirado vamos a retirar el tornillo que también es por la parte de arriba este que tenemos por este lado ahora vamos a acomodar el rachet hacia abajo y vamos a hacer la fuerza acá abajo debido a que no hay suficiente espacio arriba ya retirada en la parte de abajo encontraremos la última tuerca que sostiene la marcha esta solamente la vamos a aflojar debido a que debemos de levantar un poquito la marcha para que con un dado corto 13 milímetros retiremos los tornillos que sostienen el bracket que sostiene estos cables de corriente y de tierra para aflojar la tuerca estoy utilizando una llave debido a que el dado largo y el dado corto no entran porque los cables te estorban ya con el tornillo flojo el dado entrará perfecto debido a que la marcha se levantará en caso de que no aflojaramos el tornillo lo que pasaría es que la marcha no se movería y el dado está escondido atrás de la marcha entonces el dado no alcanza a embonar para retirarlo yo sé que les dije que un dado corto pero estoy utilizando un dado largo como pueden ver una vez retirado el tornillo sólo faltará retirar el otro tornillo de los del bracket de enfrente y los cables de corriente y tierra van a caer ahora solamente lo vamos a aventar hacia donde no nos estorben para poder bajar la marcha ahora por la parte de arriba con un dado 5 16 o 8 milímetros vamos a retirar el cable que activa la marcha es importante asegurarnos de quitarlo ya que por lo regular a las prisas se te puede olvidar y puedes reventar el cable ahora vamos a retirar el último tornillo de la marcha y vamos a proceder a bajarla trata de acomodarte en la mejor posición para bajar la marcha ya que si se te llega a caer en alguna parte del cuerpo está pesada y te va a lastimar antes de subir la marcha vamos a verificar que los agujeros de la marcha nueva estén igual que los agujeros de la marcha vieja es muy poco probable que pase esto pero esta vez me pasó así que ahora te voy a decir cómo arreglarlo vamos a quitar los tornillos de la campana de la marcha una vez que los hayamos retirado simplemente hay que girar la campana a la posición que nosotros queramos que quede después apretar los tornillos ahora sí una vez que ya estén los agujeros correctos vamos a subirla y bueno raza nuevamente te repito acomodate de la mejor posición que puedas para subir la marcha debido a que está un poco pesada y no hay que provocar accidentes recuerda una vez que ya esté ensamblada que no hay que poner las tuercas solamente hay que colocar una tuerca y no hay que apretarla debido a que necesitamos que la marcha se mueva un poco para volver a colocar los brackets que sostienen los cables una vez que hayamos colocado los brackets podemos ahora sí apretar las tres tuercas de la marcha y pues lo único que restaría sería armar todo exactamente en su lugar y bueno pues eso es todo por este vídeo espero que te haya servido hasta la próxima